¿Qué tan importante es tenerlas aquí? Sí, las primeras semanas van a ser totalmente de adaptación, si bien es cierto estamos entrenando en dos grupos, un grupo que se mantiene más con equipos de primera división donde ya tienen protocolos establecidos y otras que vienen prácticamente de no hacer nada, de no estar con ningún equipo, entonces son semanas de adaptación hasta poder incluirlas todas como un solo, así que bueno nos sirve también para evaluar, estamos viendo jugadoras nuevas que no teníamos en lista anteriormente y bueno nos sirve para analizar cómo andan, ellas físicamente, cómo se sienten y bueno para ya todo lo que viene. ¿Es alcanzado un equilibrio entonces? ¿Llegará un momento en el que puedan decir eso? Claro, ahorita tenemos un grupo base y si bien es cierto una de las jugadoras de esta selección también está apoyando a la sub-20 y bueno como dije anteriormente otras caras nuevas que estamos viendo esta semana, ir viéndolas desde ya, aprovechando todo el espacio para lo más pronto posible ya tener un grupo más establecido. Si bien no hay fechas oficiales Pati, el cuerpo técnico de las selecciones femeninas se ha enfocado en eso, en adelantar trabajo. Exactamente, como les dije a ellas, no tenemos fecha aún, no sabemos cuándo vamos a competir pero lo importante es que ya empezamos a andar, a entrenar y que no nos agarre una fecha ahí mal parada, ¿verdad? Entonces aprovechar desde ya cualquier entreno, no sabemos si vamos a competir este año, la verdad lo dudo, pero bueno nosotros alistando desde ya al equipo para cuando ya nos toque competir ojalá hasta en el 100%. Un año atípico, ¿verdad? Pero preparados para un 2021 que posiblemente esté muy lleno de fútbol. Sí, totalmente, no nos esperábamos este año así, pero bueno como bien lo dice usted, el otro año está cargado totalmente de competencias y bueno esperando que nos vaya bastante bien con todas. ¿Cómo será el trabajo de aquí, por lo menos lo que han planificado con ellas a diciembre, verdad? Sí, la idea es entrenar de lunes a miércoles continuo, sin embargo dependemos también de otras elecciones y los espacios, entonces vamos a ir acomodando, la idea es tenerlas aquí en diciembre, esperar que cuando ya salgan, si bien es cierto son las clases virtuales, pero ya tienen inclusive más disponibilidad también terminar el campeonato nacional y quizás ya se nos habiliten un par de días más y aprovechamos. Claro que sí, gracias a Dios ya volvimos, estoy muy feliz del regreso y ahí estamos a seguir adelante. ¿En qué se han enfocado? ¿Qué les ha dicho la profesora Patricia y el cuerpo técnico? Nos hemos enfocado como regresar a nuestro ritmo anterior, como comenzar a tener esa condición física que teníamos antes y todavía no están las fechas exactas del campeonato, pero ahí estamos. Sí, claro, la verdad es que todas, tanto como yo como mis compañeras estamos muy muy contentas de poder volver, es una motivación más para todas, para lo que viene. ¿En qué se han enfocado estos primeros trabajos, el cuerpo técnico, qué les ha hablado? La verdad ahorita estamos enfocadas y nos están haciendo mucho fútbol para vernos primero, porque aún faltan de que estén en las sub-20 algunas, entonces para más adelante seguir con el grupo. ¿Qué tan importante ha sido para usted, digamos a nivel personal, pues tener ritmo de competencia en equipo de primera? No, sí, la verdad, gracias a Dios y podemos volver en el equipo de primera división y eso es una fase para mí y para todas, para poder volver al ritmo acá también. Ángela, y obviamente no hay fechas todavía destinadas ni oficiales, pero lo importante es adelantar trabajo, sobre eso se han estado enfocando. Sí, claro, creo que desde ya estamos pensando en lo que viene, verdad, aún no sabemos, no tenemos fecha, pero hay que ponerle, como que si faltara una semana para lo que viene. Los entrenamientos son intensos, verdad, eso también ustedes lo viven. Sí, claro, hay que siempre hay que dar lo mejor de cada una, verdad, y así es como empezamos, es como para prepararnos para lo que viene.